José Francisco Yunes Orrilla, candidato a gobernador de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, se reunió este viernes con integrantes del Consejo Empresarial Metropolitano de Jalapa. Aseveró que el desarrollo económico será una de las prioridades de su administración en caso de que sea favorecido por el voto ciudadano, pues dijo que empresas sólidas generan inversión y empleos. Y un gobierno de verdad, que es lo que estamos nosotros proponiendo, proponiendo con propuestas claras de cómo se va a instrumentar, de dónde se va a fondear y cuánto tiempo va a significar instrumentarlo. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.